Hola, mi nombre es Alejandra, trabajo con el café de especialidad en Bolivia, en la cafetería de Amé Café. Antes de hacer el curso con Kim, tenía muchísimas dudas de cómo se extraía un expreso perfecto. Y en este curso me ayudó a entender la fórmula de cómo se saca la extracción de un expreso, y no solamente la fórmula, sino que en este café o en el expreso o en cualquier bebida que nosotros preparamos a base de café, nosotros extraemos un porcentaje de la materia en la bebida. Entonces esto a mí me costaba mucho entender. Y cuando decidí apuntarme al curso con Kim, que la verdad ha sido una maravilla, se los aconsejo, entendí que ahí está el porcentaje de extracción que se saca mediante una fórmula, y también yo me confundía mucho con el porcentaje de cafeína que tiene la bebida. Yo pensaba que era lo mismo y no es lo mismo. Entonces yo se los recomiendo que se apunten al curso con Kim. La verdad que yo desde que hice el curso he trabajado con una visión más clara. He podido explicar a mis clientes y a todo el personal de AME sobre la extracción en el café y sobre todo saber diferenciar un café si está bien extraído, si está sub-extraído, sobre-extraído. Y bueno, sobre todo que el café te envuelva la boca y que esté bien rico. Así que un buen barista, buen café y les aconsejo el curso con Kim.